Mi vida Yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y un gran sufri Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Ya que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Y voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Hay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere ¡Suscríbete al canal! Si he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan ni me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Ese amor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Y voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Hay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere ¡Suscríbete al canal!